Empezamos. Bienvenidos al último escépticos en el pub de este curso. Espero que os guste. Os recuerdo un poco antes de empezar de qué va esto, aunque supongo que muchos ya lo sabéis. En escépticos en el pub lo que intentamos hacer es acercar el pensamiento crítico y la divulgación a un entorno informal. Y llevamos tres años en Valencia, que se dice pronto, y el año que viene ya continuamos, que ya tenemos ponentes que se arriesgan a venir. Supongo que muchos más o menos sabéis de lo que va. Se trata de hacerlo un poco informal, que la gente luego pregunte todo lo que se le ocurra. Normalmente hay debates bastante interesantes. Y en escépticos en el pub está apoyado por una organización que se llama ARPSAPC. Digamos que el equipo de marketing de la organización creo que se tomó unas vacaciones, pero por lo menos sí que pusieron una URL que está bien, escépticos.es. Ahí tenéis información sobre otras iniciativas similares y también si alguien tiene interés tenemos aquí folletos de la asociación esta por el avance del pensamiento crítico. Y si tenéis interés podéis seguir escépticos en el pub Valencia, en Facebook, en Twitter y también hay una lista de correo a la que os podéis suscribir si queréis que os lleguen los avisos. Es decir, se pasan creo que un par de avisos, un par de mails cada vez que se hace una charla avisando previamente de una semana antes y un día antes creo de la charla. Y luego las charlas se cuelgan en YouTube y en iVoox. Entonces si tenéis interés en ver charlas viejas que os habéis perdido, os habéis perdido charlas muy interesantes realmente, pues ahí las podéis recuperar. ¿La de los tomates? Sí, la de los tomates fue la mejor. Y hoy tenemos a Ángelo Faste que nos va a hablar de psicología y el título de la charla es este, cuando tu psicólogo es un chamal. Ángelo Faste ha estudiado filosofía y ha hecho un par de másters, uno sobre neurociencia y otro sobre filosofía de la ciencia. Y ahora mismo está haciendo la tesis en la facultad de filosofía en el tema de la distinción entre ciencia y pseudociencia. ¿Qué criterios distinguirían lo que es ciencia y lo que es pseudociencia? Y hoy de lo que va a hablar es más o menos de eso, pero restringido al área de la psicología. Y Ángelo también tiene un blog que es muy divertido, es más o menos en el tono de escépticos en el pub, el blog. Y el blog se llama La venganza de Hipatia, en donde habla sobre todo de estos temas de filosofía. Y yo creo que ya sin más podemos empezar, ¿no? Se me olvidaba. Un aplauso también para el pub, el Benz, que nos presta el pub gratis. Entonces lo único es que antes de las preguntas haremos una paradita para que podáis recargar cerveza, ¿vale? Y así pagamos el favor que nos hacen, que nos hacen un favor muy grande. En realidad vamos a hacer la parada cuando me acabe la cerveza, porque sin cerveza me va a costar mucho hablar. Esto es un pub, tengo un condicionamiento muy jodido con la cerveza y los pubs y si no... Bueno, antes que nada gracias a la gente de la ERP por darme la oportunidad de hablaros. Eso es un público muy raro para mí, suelo hablar con filósofos, lo cual no es lo que más me gusta de este mundo. Así que muchas gracias por haber venido, es julio y lo valoro especialmente. Bueno, lo primero es qué coño hago yo aquí, ¿no? Un filósofo aquí, es decir, es algo un poco exótico. Yo soy filósofo de la ciencia, lo cual me convierte en una subespecie muy extraña dentro de la filosofía. En general caemos bastante mal, somos la gente que le dice a otros filósofos que lo que hacen es... son gilipolleces. Y lo que decimos a los científicos cuando se han equivocado, con lo cual no somos gente de muchos amigos. Pero bueno, somos buenas personas y os podéis acercar al departamento si tenéis alguna iniciativa y estaremos encantados de colaborar. Mi tesis doctoral va sobre el criterio de la marcación, que es un poco qué es la ciencia y cómo diferenciarla de la no ciencia, especialmente en el tema de la pseudociencia, que me preocupa especialmente. Y bueno, ¿por qué voy a hablar de psicología? Hace aún más rara mi presencia aquí, ¿no? Un filósofo de la ciencia hablando de psicología. Pues creo que los círculos escépticos en general se olvidan de la pseudo psicología a veces. Nos preocupamos mucho del reiki, de la terapia ortomolecular y de los de la quiropraxia, que es algo terrible sin duda, pero esto también es terrible. Y a veces nos olvidamos de que la salud mental también es salud y que ir a psicólogo cuando uno tiene un problema es algo necesario, que tiene una función sanitaria, son profesionales sanitarios y que por ello merece nuestra atención y que intentemos limpiar su campo, que es un campo, por otro lado, bastante interesante a nivel científico. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de empezar quería hacer un comentario preliminar. Hace una semana estuve con gente del movimiento escéptico, sentado, y tuvieron una reacción que me jode mucho y es, se ponen en plan mauriño diciendo de una forma muy prepotente que la psicología es una pseudociencia en general. Es algo que se dice mucho y queda muy guay y muy cool, ya veo ahí gente como dándose codazos de tú lo dices, tal. Sí, se dice mucho. Los psicólogos son gente entrañable, nos reímos mucho de ellos, hacen mucha risa a veces, ¿vale? Y son muy divertidos, sí, yo los he tratado mucho, tengo una facultad enfrente. Pero la psicología es una ciencia, es una ciencia muy seria, que merece respeto como campo de investigación y que, sin duda, se puede cribar entre la psicología científica y la pseudo psicología, ¿vale? Hay basura en el campo, pero también hay cosas muy válidas y no hay que dejar que el niño se vaya con el agua sucia. Bueno, la psicología tiene herramientas tecnológicas, esto es un electroencefalograma, eye tracking, esto es el primer laboratorio de psicología que hubo, no, el segundo que hubo, el primero fue en Leipzig con Wundt y este es el de Harvard, como veréis se parece muy poco al diván de Freud, ¿vale? La psicología sería, comenzó así, era psicofisiología, no tenía nada que ver con las porquerías de Freud y sus amigos chalados. La psicología como tal se encarga de estudiar la conducta, los productos conductuales del sistema nervioso. En ese sentido es el complemento de la neurociencia. La neurociencia se encarga de estudiar los procesos, los subsistemas nerviosos que operan cuando nos movemos por el mundo en un nivel de abstracción muy concreta, a un nivel molecular, bueno, molecular o celular, y la psicología se encarga de estudiarla a un nivel más abstracto. El electrodefalograma se considera psicología, normalmente, pero la neuroimagen, por ejemplo, no está claro si es psicología o neurociencia. Es una conducta, normalmente se considera neurociencia, pero ya comienza a ser borroso, ya hay campos que directamente, hay momentos en los que ya no se sabe si estás hablando de psicología o de neurociencia. Son campos muy... De hecho, el máster de neurociencia de la Universidad de Valencia lo llevan psicólogos con neurocientíficos, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Al final estudian lo mismo. Esto, a ver, esto pretende ser una representación tosca, casi obscena, de la historia de la filosofía, de la psicología, perdón, o alienación profesional. Lo que quiero demostrar no es tanto que sea de historia de la psicología, porque no tengo casi ni puta idea, pero sí que la historia de la psicología nunca se ha relacionado con la historia de la pseudo psicología. Son dos cosas que siempre han estado separadas y no es justo cuando decimos que la psicología ha sido siempre contaminada por la pseudociencia porque no es verdad. Lo que teníamos en la antigüedad era el pensamiento psicológico antiguo. El pensamiento psicológico antiguo es más difícil de rastrear que, por ejemplo, el pensamiento biológico antiguo o físico, porque la psicología en la antigüedad estuvo raptada por la religión. Lo que la gente quería, lo que la gente era, a nivel mental, los procesos mentales de la gente, eran controlados por los chamanes, curas, o rabinos, o lo que sea que hubiera en ese lugar. Sí que hay algunos casos muy curiosos. En China se hicieron experimentos de psicología hace muchísimo tiempo, lo cual no deja de ser curioso, pero nada de eso es psicología al uso, lo que no podemos entender nosotros como psicología. Había mucha superchería ahí. Pero llegó un momento definitorio, que es el juicio a Mesmer. ¿Vale? Franz Mesmer fue un señor, era alemán, era suavo y vivió en Austria, y luego se mudó a París porque lo tiraron de Austria. Y Mesmer era un médico que se volvió tarumba, e iba por ahí con una capa y una varita diciendo que podía curar a la gente por una cosa que él llamaba magnetismo animal. ¿Vale? Usaba imanes y lo que hacía Mesmer es lo que hoy entenderíamos como hipnosis. ¿Vale? Cogía a personas altamente sugestionables y las hacía entrar en lo que él llamaba... Bueno, no le ponía nombre, pero eran shows hipnóticos, digamos. El rey de Francia se interesó y lo llevó a juicio. Dijo, bueno, este tío o es un puto genio o es un cara dura de competición. Entonces llamó a cuatro personas, que eran Belli, Lavoisier, Benjamin Franklin y Guillotin. ¿Os imaginaréis lo que popularizó Guillotin? Y este grupo de personas, que eran gente bastante lista en general, decidieron que ese tipo era un cara dura. Y lo tiraron de Francia. Lo mandaron... De hecho no se sabe dónde se fue, ¿vale? Pero se fue a la mierda. O sea, no volvió a aparecer. ¿Y qué pasa? Hubo gente que acató el fallo de Mesmer y dijeron, vale, esto hay que tirarlo a la basura. Y hubo gente que siguió con el rollo. ¿Vale? Llegó James Bright, que desarrolló lo que hoy conocemos como hipnosis. Y eso pasó luego a... Bueno, ahora lo vemos ahí. A finales del siglo XIX aparece Wundt, que es el iniciador de la psicología científica. Abrió un laboratorio en Leipzig, utilizando técnicas de psicofisiología. Digamos, la psicología como tal empieza aquí. ¿Vale? Luego se desarrolla el conductismo, que es el estudio de la mente atendiendo puramente a procesos conductuales. Más que nada por cuestiones tecnológicas. Estaban ahí los pobres perros de Pavlov y Skinner y tal. Luego la psicología cognitiva, que se las ve con procesos cognitivos de conocimiento, en fin, memoria, cómo se relacionan las ideas y tal. Y llegamos a un punto clave, que es la síntesis entre la psicología y la neurociencia. La neurociencia, si la psicología se le demos a los alemanes, la neurociencia se le demos a los españoles. Y a veces nos olvidamos que Ramón y Cajal comenzó la neurociencia, tuvo su primer laboratorio de histología aquí, en la Universidad de Valencia. Así que, bueno, es un tío bastante potente del que a veces nos olvidamos. La neurociencia, sobre los años 70, ya estaba madura. Se produjo una síntesis, que es que dos campos se unifican. Y se creó la terapia cognitivo-comportamental, por ejemplo, cognitivo-conductual, que es una terapia psicológica que se adhiere a lo que sabemos sobre neurociencia. La psicobiología, hay un departamento de psicobiología aquí, y son gente que estudia las bases biológicas o los procesos biológicos subyacentes a la conducta. Y otras ramas que, bueno... Por otro lado tenemos la basura, ¿vale? La hipnosis fue desarrollada... Uy, si me acerco hace... Fue dos raros. La hipnosis fue desarrollada por Charcot, ¿vale? Que era un auténtico cabronazo. Y este tipo trataba con lo que él llamaba histéricas. Por lo general eran mujeres con problemas mentales a las que él deshipnotizaba. Charcot y Brower fueron muy influyentes en Freud, que fundó el psicoanálisis. Freud es el origen de todo mal. Es la fuente del mal. O sea, si uno analiza cualquier rama de su psicología o de basura que se hace pasar por psicología, ese hijo de puta aparece por algún lugar, ¿vale? Es insoportable. Y además, a mucha gente lo considera un gran científico. Como, joder, Darwin, Newton y Freud. No, no, de eso nada. O sea, Freud era un macufo. Y además era una muy mala persona, ¿eh? Y muy prepotente. Freud incluso llegó... Bueno, luego lo hablaremos. El psicoanálisis fue muy influyente y luego llegó el siguiente granito, que es la New Age. La New Age fue una explosión de estupidez en California, llevada a cabo por los niños pijos, hijos de los que curraban en Detroit y en Massachusetts, que se iban a California a fumar porros y meterse el SD y escuchar a Jefferson Airplane y destrozar todo lo que podíamos saber sobre el mundo y creerse muy listos, ¿vale? Entonces, entre Charles Manson y toda esta gente, crearon las ramas de pseudo psicología que más en boga están hoy en día. ¿Vale? Constelaciones familiares, PNL, psicología transpersonal. Todo eso viene de la New Age. ¿Vale? Y son pajas mentales. Y luego... Bueno, entre psicoanálisis y la New Age hay un momento ahí exótico, aparece la gesta, aparecen cosas así raras. Y luego las neurotonterías. Las neurotonterías son lo que se lleva hoy, lo que lo peta hoy en pseudo psicología, porque si pones neuro algo es de puta madre. ¿Vale? O sea... O cuántico. Neuro o cuántico. Y ya... O sea, a lo mejor sacas plaza en una universidad, ¿sabes? Sí, sí, o sea... Yo... Antes de ayer... Bueno, en filosofía los tenemos muchos. El otro día estaba escuchando una charla sobre neuropolítica. Y la neuroética también. Son neuroquilipollas. Y dices... Ah, no. No, escuché el otro día el término neurocerebro. Neurocerebro. Y se me cayeron los huevos al suelo. O sea, me pareció ya lo más meta... Loco que ya... Neurocerebro. Es como... Olvídate de los putos astrocitos. La glía es el neurocerebro. Me pareció... Bueno, lo que quiero... No hubo influencia entre una cosa y la otra, ¿vale? Freud nunca influenció en la psicología. La única influencia que tuvo Freud fue que Beck se desencantara de psicoanálisis y decidiera fundar la psicología cognitiva. Fue lo único que ha aportado. Por lo demás, no hay ninguna otra aportación de esa gente a la psicología seria. Ahora me pongo filosófico, ¿vale? ¿Por qué son pseudociencias? Bueno, aquí podría estar tres horas porque es mi tesis doctoral, va sobre esto. Y queréis, otro día vengo y hablamos de filosofía de la ciencia o filosofía de la pseudociencia. No me quiero embarrar mucho. Si hay algún filósofo de la ciencia en la sala que se tape los ojos que esto va a doler un poco. Así que... Así es como funciona la ciencia, básicamente, ¿vale? Hay fenómenos naturales, es decir, fenómenos en el mundo natural. Utilizamos métodos científicos. No hay un método científico, hay muchos, que son empíricos. O sea, utilizamos nuestros sentidos para conocer estos fenómenos naturales. Y obtenemos evidencia. Porque el método nos impide, si somos buenos científicos y no somos geólogos, que no hayan sesgos y falacias, ¿vale? Entonces, como ahora es... Hay un geólogo, perdonad, lo siento. Vale. No, hombre, se va. No, no, no se va. La evidencia científica es objetiva. Hay que aceptarla por cojones. Porque es lo más objetivo que podemos conseguir a nivel epistemológico. Son hechos objetivos. Es un ENT superior en un ensayo clínico. O inferior. Con lo cual, es objetivo que esa terapia es mejor que otra. Y de ahí desarrollamos teorías científicas. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, hay... En estos tres niveles, hay tres modos de cometer fraude. Entonces, las pseudociencias pueden ser metafísicas. Es decir, no referirse a fenómenos naturales. Reiki, giropraxia, las subluxaciones son metafísicas. No puedes verlas. El siguiente... Bueno, hay bastante. Estas pseudociencias basadas en la energía, esta energía rara y tal. Los métodos, luego, pueden ser metodológicamente fraudulentas. Es decir, decir que usar un método científico y no usarlo. O negar e distorsionar evidencia. ¿Vale? Con lo cual, cuando haces eso y te haces pasar por ciencia, entonces eres pseudocientífico. ¿Vale? Lo que vale la pena mencionar es que no todo lo racional es pseudocientífico. ¿Vale? Los escépticos a veces usamos el término pseudociencia de un modo, no sé, como Torquemada usaba bruja. De un modo muy ambiguo y no todo es pseudocientífico. Es como el término magufo, que yo lo uso mucho y no sé qué coño significa tampoco. Creo que nadie sabemos lo que significa. Entonces, el término pseudociencia se refiere a cosas que no son científicas que se hacen pasar por ciencia. Punto. Lo de tu yaya con la velita y esto para quitarte el empacho, eso no es pseudociencia. Eso es una gilipollez. Y ya está. Bueno, al menos mi abuela no me lo vende con mecánica cuántica. He intentado hacer una clasificación de pseudo psicología sobre la base de la historia. Y me ha salido esto con lo que no estoy en absoluto de acuerdo. No me responsabilizo para nada de esto, me parece una porquería, pero me ha servido para un poco traer a colación cosas que quisiera comentar. Esto pretende ser un vistazo muy amplio del campo, con lo cual, si bien es cierto que voy a comentar tres casos al final, voy a comentarlo muy por encima, solo para que os quedéis con el nombre y si lo oís por ahí, digáis ¡Uy! El tío este tan guapo de Sérticos en el Paz me dijo que esto no... Estaban las viejas, ¿vale? Las clásicas son el psicoanálisis, la grafología, que no quiero confundir con el peritaje caligráfico, la grafología es intentar descubrir la personalidad de las personas o su futuro, el tamaño del... con su letra, ¿vale? La religión hipnótica es hacer hipnosis para que regreses a, no sé, recuerdes esas violaciones que todos hemos tenido, evidentemente, todos nos han violado, los extraterrestres, todos tenemos ondas en el recto... Y la religión hipnótica es muy peligrosa, es altamente sugestiva, han habido muchos casos en los años 80, no sé si has visto la peli esta de Amenábar, que se llama Regresión, además, ¿vale? Muchos casos de, sobre todo gente muy sugestionable, sobre todo niños, que acusaban a sus padres de abusos sexuales sin que haya pasado nada, y hay gente que ha ido a la cárcel por eso. La hipnosis es una terapia con evidencia, pero no... El estudio de coste y beneficio no la valida como terapia de primera opción para controlar estados de ansiedad muy bajos y para convivir con el dolor crónico. Ya está. Fuera de eso, dejar de fumar... Todo eso son polladas, ¿vale? Hay evidencia, pero es espuria. Con lo cual, por más que venga aquí un señor... Iba a decir nombres... Ya sabéis de quién hablo. No, ¿vale? Ni contexto para mejorar las psicoterapias, ni nada de eso. No se puede hacer. La astrología, quedaría para una charla, ¿no? Adivinar tu sino por los astros. Luego están las teóricas. He metido en neurociencia porque, bueno, yo qué sé. Al fin y al cabo, es lo mismo que la psicología, tampoco os creéis. La parapsicología, ¿vale? La parapsicología es mierda, no es ciencia. ¿Por qué? Porque antes he dicho que la ciencia trata sobre fenómenos naturales. ¿Vale? Y los fenómenos parapsicológicos, llamados fenómenos... Sí, no existen. Con lo cual estás estudiando humo. No tiene ningún sentido hacer ciencia sobre humo. ¿Vale? Por más que usen técnicas y aparatos y cajas con cables y tal, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Las facultades, los departamentos parapsicología, si es que queda alguno, deberían ser erradicados. Porque no tienen ningún sentido. La neurociencia no materialista y o cuántica se está poniendo de moda y es peligrosa. Hay dos tipos de neurociencia no materialista. Es la neurociencia que niega el determinismo, sí que nuestras decisiones son enteramente libres, no están determinadas por la física. Y las dos corrientes principales son la corriente cristianucha, ¿vale? De la Universidad Católica de Comillas y todos estos curas que no tienen nada que hacer, yo qué sé. Cuando se les sacaban los condones en el convento, pues empiezan a ver neurociencia. Y la corriente cristiana lo que dice es que la neurociencia no puede tener razón porque la Biblia dice que somos libres y el niñito Jesús me lo ha jurado y no hay nada más que hablar. Y esto viene de Estados Unidos y está muy relacionado con el creacionismo. De hecho el mayor impulsor que es ACNOR, viene del diseño inteligente. Y la neurociencia cuántica que está también bastante de moda o estuvo de moda, los tres paladines fueron Penrose, Roger Penrose que es un matemático que no tiene ni zorra idea de biología pero él habla de tal, que es el que dijo que la mente está en los microtúbulos, porque le salió de los cojones decirlo, ¿vale? Los microtúbulos son unas estructuras que hay en el citoesqueleto de las neuronas que llevan y traen cosas, bueno, hacen que no se deformen y que lleven y traigan cosas a las puntitas de la neurona del centro. Y el tío le salió, o sea, por sus santos cojones que la mente estaba ahí porque le dio la gana. Y los otros son Popper y Eccles, Popper es un filósofo de la ciencia que envejeció muy mal, el pobre se ve que no tenían programas de enriquecimiento cognitivo en su país en esa época, envejeció muy mal. Y Eccles que ganó un premio Nobel en Histología por sus trabajos muy guays y luego ganó el millón de euros y se le fue la cabeza, ¿vale? Como Vargas Llosa. Se le fue la puta chola y dijo, no, mira, en la cuántica... Ojo que no están diciendo que los electrones no tengan influencia, los fenómenos específicos de la mecánica cuántica son los que están implicados en nuestras decisiones, lo cual no tiene razón. Luego sí con neuromitos, estos hay un montón, usamos el 10% de nuestro cerebro, el lado derecho es enteramente creativo y el izquierdo racional y están separados, ¿eh? Uno es dominante en determinadas personas y tal, eso es una chorrada, no tiene ningún sentido. Hay un montón de neuromitos, ¿vale? El tamaño del cerebro influye en la inteligencia, no es verdad. Hay neuromitos que van a la inversa, bueno, da igual. Bueno, los pseudotrastornos han sido muy comunes, en el caso de la histeria o de la neurosis, del psicoanálisis, hoy en día están totalmente descartados, ya no existen, ¿vale? La palabra neurótico no tiene sentido en psicología, punto. Creo que el CIE-10 incluye la neuroastemia, pero en un sentido muy diferente al que Freud entendía, ¿vale? No tiene nada que ver con lo de Freud. Por cierto, Freud curaba la histeria, no masturbaba, hacía masajes hasta que la mujer, porque siempre eran mujeres, no le hacía pajas a tíos, él solo cogía. Entonces, hacía eso y cuando ellas tenían un trance catártico, los que se corrían, ya se habían curado. Hoy en día aún tenemos sus trastornos, ¿vale? El caso del TDAH no es un pseudotrastorno, propiamente dicho, pero está muy sobrediagnosticado y los criterios diagnósticos son una basura. Porque son a ojímetro y le dan anfetas a los críos y eso debería mejorar, ¿vale? Entonces es un caso límite de pseudotrastorno que hay que mejorar. Y tenemos uno muy clásico en el DSM-5 que es el trastorno disociativo de la personalidad. La personalidad es múltiple. Esa mierda aún está en el DSM-5 y no existe, ¿vale? No ha habido ningún caso descrito de que eso pueda pasar. No ha pasado nunca. No se puede disociar la personalidad ni romper en muchos yos, ¿vale? Y eso existe aún en el DSM-5. La psicosis, hoy en día hablamos de estados psicóticos. La peli. Ah, pero es una peli, tío. ¿Has pensado que era un documental o qué? Hay una serie que se llama The United States of Tara, que es una mujer que tiene ocho personalidades. Una es un monstruo y la otra es un excombatiente de Vietnam, ¿vale? Y hay gente que piensa que eso puede pasar. Que si tienes un trauma, tu yo se disocia para protegerte con un mecanismo de defensa y que esa mierda pasa. Y esa mierda no pasa. No puede pasar, ¿vale? La filosofía de la mente, ¿vale? Que me perdonen. Me caen muy bien, son buenas personas, pero hablan chorradas. El problema de la filosofía de la mente es que niega o distorsiona la evidencia de las que disponen en la neurociencia. ¿Vale? Muchas veces. Y son normalmente muy dualistas, postulan en pseudoentidades como los qualia y se basan en experimentos mentales. Se hacen como así, como... Montan películas de imagínate que esto pasa, tal. Y un experimento mental no es un experimento científico ni puede refutar una evidencia científica. Y luego los test proyectivos, ¿vale? El test de Rochard, por ejemplo, este de las... A mí yo, cuando iba a un colegio de monjas y me hice ateo cuando tenía 10 años y las monjas me mandaban al psicólogo y a un psicoanalista y me hacía el test de Rochard y me encantaba vacilarlo y decir que veía como burradas. Y a la mujer se le ponían los ojos como platos como este tío va a ser el próximo Hitler o algo así. ¿Sabes? Y... Entonces, otro test proyectivo es el de Rochard, ¿vale? No tiene ningún sentido. Eso no es psicometría seria. Eso es... No hay un protocolo claro de interpretación. Se basa en tú di lo que te dé la gana y yo interpreto lo que me dé la gana. Y ya está. Luego el test de juegos, por ejemplo, hay metido por Freud, también es un test proyectivo que no tiene sentido. Hacen jugar y yo interpreto lo que me da la gana también de lo que hace el crío. El dibujo. Esto, dibujame una casa. Venga, si no le pones suelo es... Es inseguro. Si le dibuja la cabeza muy grande... ¿Sabes? Y yo soy gilipollas. Luego las neurotonterías. ¿Vale? Aquí no me he explayado mucho, pero... Sobre el MDR voy a hablar. Es esto para el estrés postraumático de los deditos que te hacen que... Y además ponen una cara muy seria. Se lo toman muy en serio. Y han colado... O sea, se le han colado a la comunidad científica un gol por la escuadra con el MDR. Es espectacular. La programación neurolingüística, que está muy de moda para empresaruchos de medio pelo y gente que está a punto de divorciarse y quiere volver a ligar, pero ellas son calvos y están gordos y tal. Y entonces les dicen que, coño, que con eso, joder, sales y te haces un trío con Megan Fox y Olivia Wilde seguro. Y no funciona, lo he intentado. Lo he intentado. Hice unos cursos de PNL. Tuve años. No voy a hablar de eso. Y luego el Brain Sputing... El Brain Sputing... Ah, bueno, a ver, la PNL viene de la New Age, ¿vale? Y le inventó un estudiante de filología y un matemático y dice que nuestro cerebro es igual en todos, pero lo que cambia es el software que le metes. Y el software que le metes va con el lenguaje. Pues cambiando el lenguaje cambias el mundo, ¿vale? Y ahí es cuando haces la conexión con lo del secreto y las chorradas estas de la ley de la atracción y con el coaching, que también hablaré de eso. Y está muy, muy de moda la programación neurolingüística, ¿vale? Muy de moda. Luego está el Brain Sputing, ¿vale? El Brain Sputing dice que los traumas se fijan a un punto del campo visual. Es decir, si a mí me tiran una pelota por un lado y me traumo, porque a mí no me gustaba gimnasia y me cansaba y tal, y yo qué sé, me traumé, ¿vale? Entonces, no tendré miedo a la pelota, tendré miedo a este punto, ¿vale? Entonces, se pone un tío con un palo, jurado, ¿eh? Con un puto palo y te dice, venga, cuando sientas que estás mal, me avisas. Entonces, se supone que tú vas mirando el palo y encuentras el punto de tu trauma, ¿vale? Porque suponen que hay una... Sí, es loquísimo, ¿vale? La gente de neurociencia que está alucinando. Está alucinando porque no hay conexión directa entre el procesamiento visual y el sistema emocional. La información primero se procesa. Es decir, la corteza visual está aquí atrás, sube para arriba para el movimiento y para el cómo y para los lados, para el qué. Y luego esa información ya recauchutada y bien procesada pasa al hipocampo, a la amígdala, a las zonas del lenguaje y tal. Con lo cual, uno no se trauma por un... Joder, por el cuadrante. Se trauma por la araña que te picó o por, yo qué sé, por lo que te haya pasado. No tiene sentido, ¿vale? Sí, perdona. Y luego le pagas una pasta y te vas a tu casa. O sea, no, con el palo se supone que luego cuando localizas el punto tienes que hacer un ejercicio catártico que es que esa persona te hace llorar. O sea, la gente llora, se sugestiona muchísimo, tienes que revivir lo que te ha pasado, luego te dicen que te va a valer la sesión y lloras más. Y es una burrada, ¿vale? Y esto se vende un montón para trastornos muy serios. New Agers. Son mis favoritas de lejos. ¿Vale? Bueno, esta no es mi favorita, ¿vale? Ojo. El revirthing está entrando en España y me han llegado casos de revirthing, ¿vale? Ojo con esta. Estos dicen que somos inmortales. Que si nos morimos es porque no le pagamos pasta a un señor llamado Leonard Orr que un día no pudo salir de su bañera, se quedó ahí como parapetado y dice que recordó su niñez y que vivió esa experiencia como un renacimiento, ¿vale? Como si saliera del útero de su madre otra vez. El revirthing lo que hace es que trabaja con la respiración, hacen respiraciones muy fuertes llamadas respiraciones holotrópicas que hacen que el cerebro tenga una reacción que se llama hipocatmia que hace que los vasos que riegan el cerebro se hagan más pequeños y tienes alucinaciones, posiblemente tengas un ataque de ansiedad porque tu cerebro va a pedir ayuda a decir, oye, tronco, esto que estás haciendo mal, o sea, algo me pasa. Y eso incluso puede tener cosas más serias, ¿vale? Implicaciones más serias. El revirthing fue prohibido en Colorado y en California del Norte porque dos hijos de la grandísima puta decidieron que una niña de ocho años llamada Candance Newmaker necesitaba hacer revirthing para portarse mejor y con su madre desnuda al lado que era una puta chalada que fingía que la paría, la envolvieron en una sábana, la aplastaron durante una hora y la mataron, ¿vale? Y eso es la ley Candance, se llama, y está prohibido, ¿vale? Y esa mierda en España nos la suda. En España esto se permite y va bien. Luego está la psicología transpersonal, la psicología de los estados místicos, estados... En general es una excusa para meterse de todo. Esto lo creó Ken Wilber y a los filósofos les gusta mucho. Es una salida profesional muy lógica para la carrera. Sobre todo para la gente que estudia en el parque de fuera de la facultad, luego se meten así con otra persona. Ya tienen, le dan créditos de libre elección por eso. Y las constelaciones familiares que en España son lo que lo peta a día de hoy. Constelaciones familiares fueron creadas por Bert Hellinger, que era un... hoy en día es un viejo ya que está chocho, pero era de las juventudes hilderianas. Y las constelaciones familiares son la mierda más facha, machista, misógina y asquerosa que os podéis tirar a la cara. Lo que dice es que las familias están unidas por una especie de campo de fuerza Jedi que hace que lo que le afectaba a tu abuela te afecte a ti. Con lo cual, si tu abuela tuvo una muerte dolorosa, por ejemplo, tú vas a rogarte intentar curarla o asomatizar lo que te pase y tendrás anorexia o alguna enfermedad grave porque estos juegan duro. También esculpan a Hitler porque fue víctima de su padre que le pegaba al perro y tal. No, sí, el padre de Hitler le pegaba al perro y por eso invadió Polonia y... ¿sabes? Y... No, esto lo dicen literalmente en un libro y son muy... culpabilizan a la víctima siempre por los abusos sexuales, ¿vale? Si un padre abusa de su hija es culpa de la niña porque el padre... Es culpa de la madre porque no le está dando el sexo que el padre se merece y requiere el buen hombre y la niña está intentando suplantar a su madre. Con lo cual, en el caso de abusos sexuales y a mí me han llegado casos reales de que esta mierda se hace, sobre todo la mujer que ha tenido abusos sexuales tiene que ponerse rodillas y plurarle perdón a una persona que hace de su padre. Es bastante duro. Luego está la psicomagia. La psicomagia la lleva Alejandro Yodorowsky que es un tipo que se quedó en el viaje. O sea, se metió algo en los 80 y no volvió. Lo conoceréis por bodrios como la montaña sagrada o el topo y por... Salís siempre con arrabal por ahí con su mierda neodadaísta que no se la atraca a nadie. Y este tío se crea un gurú y da consejos a gente con problemas serios. Problemas serios del tipo hasta joder da consejos para la otitis, para infecciones de oído, para anorexia, bulimia, depresiones, anorgasmia, difusión eréctil. Sus consejos se llaman actos psicomágicos y se supone que tienen que ser como una catarsis, como hacer algo muy loco. Y algo muy loco para este tipo normalmente suele ser que las mujeres se metan cosas por la vagina y luego las plantan en macetas, ponen una planta y luego se comen eso y los hombres suele consistir en contratar a una prostituta y meter algo por la vagina. Siempre hay que meter algo por la vagina de alguien y también hay muchos actos psicomágicos que consisten en irte a masturbar encima de la tumba de tu abuela, pegarle a tu padre con un látigo, hacer eso. No, va en serio. O sea, ese tío da consejos en su puta página web y aconseja a la gente que haga estas cosas. Gente que puede tener problemas serios y a nadie le importa un huevo. Ese tío sigue por ahí y de hecho en la 1 tenía un programa en el que tiraba cartas del tarot. Le pagábamos pasta. Un impresentable. Los cinegramas de la personalidad dicen que hay nueve tipos de personalidades, bueno, se usan mucho, también es pseudociencia. Y luego están las exóticas, terapia gestalt. Esta en Valencia es epicentro mundial de terapia gestalt. Es uno de los sitios donde más se hace y en psicología tienen un cáncer al lado que les hace metástasis de vez en cuando, que es el centro gestalt de Valencia, que se ha puesto al lado de la facultad y vamos, se las da como que tienen un convenio con la universidad y van así de guays, pero no tienen ningún convenio. La gestalt lo que dice es que todo lo que te ha pasado lo tienes que olvidar. Viene de una secta de la New Age, lo que dice es que hay que olvidar todo lo que te ha pasado, vivir tu vida con tus putas reglas, no pensar en nadie porque tú no eres responsable de nada y normalmente que pues esta gente acaba odiando a sus familiares, se acaba separando porque todo el mundo tiene la culpa de sus problemas, menos él, se vuelven muy engreídos además porque la terapia gestalt consiste en un sitio con muchos cojines donde te manosean, te dan abrazos, besos, te dicen que eres el puto amo, el puto jefe, que joder, tú podrías ser lo que sea pero tu familia siempre te ha jodido y tal. Es una pseudociencia también, no lo confundáis con la escuela gestalt, con la psicología de la gestalt de principios de los años del siglo XX, que es esto de los trambantojos y las cosas estas de ¿qué ves? ¿una mujer o una joven? Siempre veo a la vieja, me jode un montón y ¿será que me gustan las mils o algo? No sé, esa gestalt, mi gestalt va por ahí y no tiene nada que ver, ¿vale? La gestalt murió, la escuela gestalt y esto tomó su lugar. La dianética, la cienciología que consiste en auditorías, es una secta destructiva que ha entrado en España con fuerza para quitarte engramas y chips que te puso un extraterrestre hace un trillón de años llamado Senu que bombardeó con bombas de nitrógeno el mundo, no he vuelto loco, esta mierda existe y las almas se quedaron en piedras y luego ya están contaminadas y tienes que pagarle a Tom Cruise, te tienes que poner el peluquín de John Travolta a lo mejor, comer placentas. Análisis transaccional que sí, con análisis, con técnica, con análisis conductistas, se las dan de matemáticos los tíos y tal. Terapia reparativa, curar homosexuales, típica del, bueno, curar, si necesitan ser curados los homosexuales, es típica de Estados Unidos, en España no la tenemos, no funciona, no se puede, lo que se puede hacer si tú eres bisexual y te meten a un sitio donde te van a putear al final dices, mira, ¿sabes qué? me quedo con la carne, me quedo con el pescado y a mí no me jodas, pero si eres gay o eres lesbiana no vas a poder cambiar eso, ¿vale? y esto se sabe que no funciona y estos chicos acaban normalmente suicidándose, teniendo muchos problemas emocionales porque los torturan, son centros de tortura para chavales que, joder, no tienen ningún problema ser gay, ya ves tú. Técnicas de liberación emocional, la acupuntura aplicada a psicología, psicología positiva, la psicología positiva nació en Estados Unidos con un estudio que luego se vio que era un fraude que decía que cuando eras hedónico, es decir, cuando salías y tenías bebías y follabas y te la pasabas de puta madre, entonces tu sistema se activaba para bacterias, porque, no, para virus, porque te ibas a relacionar y la gente, ¿sabes? tiene como mucha mierda en la boca y te habla de cerca y te tiran... Y luego, si te quedabas en tu casa y eras eudaumónico, usar una palabra Aristóteles, se te activa el sistema para bacterias, porque te van a pegar seguro y tienes que curar las heridas y te entran bacterias y te van a hacer... ¿sabes? Y lo que decían es que siendo muy positivo, pero positivo de cojones, ¿eh? Como, te pase lo que te pase, la vida es de puta madre, todo está muy bien, ¿vale? Y está muy bien que el PP ha ganado las elecciones y todo va muy bien, entonces, esto lo dicen, tiene... En fin, y la psicología positiva es todo un tinglado, es una industria multimillonaria que escriben un montón de libros, venden un montón de basura, un montón de gente y se la han apropiado los coaches y los empresarios para que te calles la boca, curres, más horas de las que debes currar y encima te dirán que vas a resistir mejor las bacterias. Y la comunicación facilitada que se puso de moda en los ochentas y principios de los noventas consistía en un montón de... eran casi todas mujeres, no sé por qué. Sí, hay un estudio que decía que era sorprendente la cantidad de chicas que estaban en comunicación facilitada. Ellos dicen que los autistas no tienen... El problema de los autistas es motor. Están encerrados en su mente pero no pueden ni hablar ni moverse. Con lo cual, es como una cárcel. Ellas decían que tocando al niño podían hacer como de mediums y hablar. Y esto es súper siniestro pero se metían en la casa de la gente y fingían ser el niño autista. Y hablaban a través como si ellos... ellas pudieran verbalizar lo que el crío en verdad quería decirle a sus padres. Que al principio era te quiero mucho, te quiero mucho y al final acababa siendo mi padre me viola. ¿Vale? Y muchísima gente, cientos de hombres y de mujeres entraron a la cárcel en Estados Unidos porque a esta mierda se la creían. ¿Vale? Estaban obsesionadas con que los críos autistas lo que habían sufrido son traumas y los habían violado. Entonces, me acababan metiendo los padres a la cárcel y esto, un señor belga con el que yo tuve tuve el placer de visitarlo fue el que lo desenmascaró. Hizo un experimento muy bien construido en un hospital con una de estas cabronas y la desenmascaró. La desenmascaró y dice que la tía se quedó. Que le dio igual. Vale. La pseudo psicología tiene características muy especiales. Yo estudio pseudociencia. Me sé toda esta porquería me la hace así. Soy súper friki. Ligo muy poco. ¿Vale? Ligo muy poco. Y... Al contrario de lo que pasa con el psico inteligente u otras cosas, la pseudo psicología es muy especial. Primero porque no hay barreras ni sociales ni intelectuales. ¿Vale? No hay barreras sociales. Los escépticos no nos ponemos con estas cosas. Los colegios sudan totalmente del problema. Las universidades les da igual. Y los psicólogos como cobran un pastizal con una inversión mínima un trabajo que está bastante bien con su propia consulta y tal pues tampoco se van a salir a la calle a partirse la cara con una de las construcciones familiares. ¿Vale? Deriva la irracionalidad. Si bien el diseño inteligente por ejemplo parte de un mito bíblico de la edad de bronce ha intentado hacerse pasar por algo racional con argumentos de mierda pero que bueno parecen científicos y el flagelo bacteriano y tal. No, a estos les da igual. Hay una carrera por ver quién dice la burrada más grande y el que la diga seguro gana más pasta. Alianzas con empresarios coaches alianzas muy raras con gente muy rara muy underground y peligro de sectarismo. ¿Vale? Son muy sectarias. La clave aquí es coger gente muy sugestionable que los otros psicólogos serios han mandado a su casa porque la psicología seria te impide atender a nadie si no tiene nada porque es una falta de ontológica y los captan y luego les roban la pasta todo lo que pueden. Un análisis un psicoanálisis lo pueden alargar diez años. Y hay gente que va psicoanalista diez años de su vida soltando una pasta a un tío que está callado. Así acabó Woody Allen. Peligros de la pseudo psicología. Contamina la psicología científica y daña la comprensión pública del campo. Es una putada para los psicólogos porque no lo respeta nadie y lo confunden con esta gentuza cuando son gente bien. Y contamina el campo. Al final la gente no se toma en serio la psicología. Es una pena. Evasión de tratamiento. Freud fue el campeón de esto. Bueno, Freud llegó a hacer daño directo, mató una persona por sobredosis de algo que no recuerdo nada muy bien que es. A lo mejor era pentotalsódico o algo así. Y evasión de tratamiento. Freud también, por ejemplo, tuvo una paciente que se llamaba Dora que tenía un dolor estomacal muy intenso. Le costaba respirar y cojeaba. Y Freud dijo que era indudablemente histérica. Que lo que le pasaba era que tenía un embarazo psicológico y que cojeaba porque el embarazo psicológico había sido un paso en falso y que le costaba respirar porque había oído a su padre follar. No había abusado de ella, lo había vivido en otra habitación. Y la mujer esta falleció a los pocos meses porque tenía una úlcera estomacal terrible y murió. Bueno, tenía un cáncer de estómago, creo. ¿Vale? Entonces, esto es serio. Hay gente que se muere por esto, además de los daños y perjuicios psicológicos que uno puede tener. ¿Vale? El caso de Candas y hay muchos casos. A mí hay casos terribles. Es muy serio. La pseudo psicología es horrible. Sugestiones hiatrogénicas. Un psicólogo no puede sugestionar. A nadie. Si tú tienes un problema con tu pareja, lo que te puede decir es ¿sabes qué? Tu marido, hemos hecho un autorregistro y tu marido es una fuente de estrés. Y tú le preguntarás ¿tengo que dejarlo? Y te dirá me la suda. Haz lo que te dé la gana. Yo me limito como científico a decirte que es una fuente de estrés. ¿Vale? Esta gente sugestiona. Dice la gente lo que tiene que hacer. Y casi siempre, no casi siempre, ¿vale? Pero también pasa mucho que se meten en sus bragas también. Pasa mucho. Falsas memorias y confabulaciones. La memoria es frágil. Solo tenemos una copia de cada recuerdo almacenada en la corteza cerebral. Cuando la piden, cuando la pides, necesitas una memoria, se recupera el recuerdo y se manda a la corteza prefrontal donde se piensa sobre ella. Si cambias el recuerdo, luego lo reconsolidas y lo guardas cambiado. Siempre. Claro, lo explican en la ausencia. Claro, claro, así funcionan los recuerdos. Si cambias un recuerdo, luego puedes decir, ah, bueno, vale, resulta que lo había modificado y lo cambias otra vez. Pero, las falsas memorias, lo que pasa es que si yo te voy sugestionando de que tu padre te abusó de ti en ese viaje en el que, joder, fuisteis a Cuenca a hacer una cosa que no tenía nada que ver, bueno, a Cuenca no, a Zaragoza. A Zaragoza, ¿vale? Sí, a Zaragoza, pero mirando a Barcelona, ¿vale? Creas una falsa memoria y hay plataformas afectadas por falsas memorias, es terrible, gente que se cree de verdad que eso lo ha pasado y luego el problema es que se ríen de ellos, la gente no se lo cree, pero es terrible para estas personas, es un drama y las confabulaciones es cuando uno tiene una laguna, yo te creo una laguna, la gente tiende a inventarse una historia y luego se la cree como si hubiera pasado. Le pasa mucho a la gente que tiene síndrome de Corsacó, por ejemplo, que son alcohólicos extremos que ya la memoria no les va bien, tienden a confabular, se inventan historias y las falsas memorias son típicas de la pseudo psicología y la indefensión, la indefensión del usuario es brutal en pseudo psicología, quiero decir, a ver, el código penal dice, el código penal no está hecho para incautos, ¿sabes? Y como eso es tan extremo, vas al juez y se ríe en tu cara, te dice, bueno, joder, ibas a ver el constelador familiar a hacer teatrillos y has acabado, jodida y tal, bueno, a mí que me cuentas, tú verás, ¿vale? El código penal español va así, para bien o para mal, a mí me parece muy mal, pero la indefensión es extrema y el colegio, el colegio de psicólogos a mí me mandó hace dos semanas una carta de protesta por mi blog, el grupo de hipnosis, un tono matonesco que os cagáis. Ahora, para hablar con los coaches y con los consteladores familiares, para eso no tienen tiempo. Bueno, ¿qué hace el COP? ¿Vale? No me he querido ir muy lejos, ni geográfica ni temporalmente. Me he quedado en Valencia ahora a unos meses. Lo que tenemos en el COP en los próximos eventos, coming, next coming. Esto se hizo la semana pasada, formación de terapeutas en constelaciones familiares, en constelaciones sistémicas, constelaciones familiares. Este curso incluía un taller de interpretación de sueños. ¿Vale? Para interpretar los sueños y tal. Joder, un caballo, hostias, ¿eh? Te estás... No sé, ¿quieres dejar tu curro o algo? Psicólogo especialista en coaching. Nivel 1. Habrán más niveles. A lo mejor, ¿sabes? Y valen una pasta, ¿eh? Bueno, no he puesto el precio. Se valen como 300, 400 pavos cada uno. O sea, en lugar de quejarse de los coaches que hacen intrusismo profesional en psicología, lo que hacen es hacer cursos de coaching. Terapia de juego desde el enfoque gestalt. Nuevos abordajes psicoanalíticos para la psicosis actuales. O sea, la psicosis, ¿qué coño es eso? Sí, ¿qué va? ¿Y Jack Nicholson ahí? No sé. Herramientas básicas de terapia familiar. ¿Cómo hacer un genograma? ¿Vale? Que es una consideración familiar. Trabajo con niños y adolescentes desde la terapia gestalt. La adolescencia desde la psicoterapia caracteroanalítica, que es la versión psicoanalítica de Reich. ¿Vale? Que lo que hacen es psicoanálisis mientras, bueno, te hacen masajes, te meten a una piscina y te arriman cebolletas, y tal. ¿Vale? Y... Quiero decir, esto es lo que va a hacer el colegio próximamente, en los próximos meses. Esto llega hasta noviembre. ¿Cuántos psicólogos hay aquí? ¿Vale? En unas semanas. ¿En unas semanas? ¿Estáis colegiados? Sí. ¿Cuánto pagáis? ¿Cada dos meses? No, no, al año. Al año. ¿200 pavos? ¿Y qué coño haces aquí? ¿Por qué no vas y quemas ese puto antro? Iros... Yo... Ha venido mi madre. Tenemos unas antorchas en el coche, si queréis. Os las dejo. A mí ya me tienen fichado, pero ir allí, quemarlo. O sea, yo no sé para qué pagáis. Para esta mierda. ¿Pero, ¿Tú tienes una duda de lo que he pensado aquí? ¿Las tío o la suerte? No, eh... Teniendo en cuenta que estudié filosofía, lo cual es autodestructivo, teniendo en cuenta que estudié filosofía, lo cual es autodestructivo, me gusta beber birra, que es evidentemente símbolo fálico llevándome a la boca, una fijación oral, y antes tenía una moto negra muy grande a la que me gustaba montar, eh... posiblemente sí, me violaron, no me acuerdo. Posiblemente un señor negro con una... ¿Eh? ¿Eh? A ver, es muy desagradable, ¿vale? Pero se centra mucho en los abusos sexuales. Y yo lo que quiero exponer, o sea, fuera de las bromas y tal, lo que quiero haceros llegar es que esta gente trata con gente que ha sufrido abusos y que se centra mucho en eso. En la sexualidad de la pseudo psicología es muy barroca, es heredada de Freud. la sexualidad que ellos contemplan en el ser humano. ¿Eres sexóloga? Bueno, ahí también tenéis un percal que... La sexología... Pero... Vale, lo que quiero decir es que... No, no me han violado. Pero esto es un escéptico en el pub, no es un congreso. ¿No? 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 Vale, vale. No... Bueno, a ver, que era una broma. Quiero decir, estoy de coña también. Intento que... Joder, es un viernes por la tarde, es uno de julio y queréis me pongas a hablar de Kant, no sé. O de Carnap. No, pero si hay alguna revisión de los esquemas de la psicología... De la... No sé, supuestamente histórica, hombre, claro que faltan muchas cosas, pero tengo una hora y media mujer. Es bastante macabra. El colegio de psicólogos es pútrido. Ah. Sí. No, lo que dicen los estudios. No, hay estudios que dicen que esto no funciona y que es una pseudociencia. Es decir, yo fuera de que estoy de coña, soy un tío serio y soy investigador y... Es que no puedo hablar de todo tampoco. ¿Análisis qué? En la pseudociencia. Bueno, el colegio de psicólogos tiene este percal, ¿vale? Comisiones. Las comisiones, tienen una comisión permanente de psicología clínica y luego tiene sección de psicoanálisis, sección de psicoterapia carácteranalítica y vegetoterapia, sección de terapia familiar sistémica de constelaciones, sección de terapia gestal, ¿vale? De las seis secciones, cuatro son pseudociencia. Grupos de trabajo, análisis bioenergético, psicología de niños, psicoanálisis para niños. Mindfulness, que el mindfulness tiene evidencia para control de estado de ansiedad y para depresiones leves, ¿vale? No mejora la atención, no hay evidencia que mejore la atención, lo cual es curioso porque lo venden para eso. Psicoanálisis otra vez, en fin. El decano del colegio, hasta luego, el decano del colegio es un tipo que es psicólogo clínico y que en general parece ser que su práctica ha sido bastante decente, otra cosa es su práctica política, ¿vale? Es licenciado en filosofía, por cierto, es curioso. El vicedecano primero es un coach, ese señor es coach, se presenta en los congresos como experto en coaching y esta señora que es la vicedecana segunda es psicoanalista y se lo pone aquí, ¿eh? Psicoanalista y coach. ¿vale? Este es el colegio de psicólogos de Valencia. Los vicedecanos son coach y psicoanalista. ¿Qué dice el código odontológico? Y con esto pedimos una birra. El psicólogo denunciará los casos de intrusismo que lleguen a su conocimiento. 14. Artículo 15. El psicólogo no utilizará medios o procedimientos que no se hayan suficientemente contrastados dentro de los límites del conocimiento científico vigente. 22. Hablará con respeto de las escuelas y tipos de intervención que gozan de credibilidad científica y profesional. No todas las escuelas son respetables en psicología. Ese rollito de que no es mi aproximación respétame no. Si tú eres un psicólogo y eres científico tienes que denunciar eso. Denunciarlo y no tienes por qué respetarlo. Que nos cuenten esa milonga. Artículo 33. Procurará contribuir al progreso de la ciencia y de la profesión psicológica atendiéndose las reglas y exigencias de trabajo científico. El psicólogo es un científico y esto se lo pasan por el forro en el colegio que debería de velar por este código odontológico. ¿Qué pasa con los colegios en España? Los colegios tienen que existir por un mandato constitucional. El Estado tiene que organizar las profesiones que son ser contable, abogado, psicólogo, enfermero, médico. Lo que pasa es que se han privatizado y son autogestionadas por sus propios colegiados. Con lo cual los colegiados son jueces y parte de su propio juicio ético y eso es lo que está funcionando mal y lo que hacen es colonizar en cuanto pueden los decanatos de los colegios y luego anulan el código odontológico que no se cumple. Hacemos una birra y luego volvemos vamos a quedar con el final. Bueno, vamos a continuar. Le quedan cinco minutos me ha dicho y si no lo podéis quemar a él. ¿Tenéis mi permiso? Es mentira, no me quedan cinco minutos. Vale, en los años 90 hubo un movimiento por la psicología científica. ¿Ay? ¿Pasa algo? Ah, no, no, si no me grabáis. No, no, yo soy una estrella, tío, grabame. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, en los años 90 hubo un movimiento por la psicología basada en evidencia. ¿Vale? Y estas asociaciones que son australianas de Reino Unido sobre todo del mundo glosajón generaron unos estándares para hacer un juicio a todas las psicoterapias que había en el mercado. Hay estudios que calculan que hay entre 500 y 700 psicoterapias ofertadas o prácticas ofertadas como psicoterapia con lo cual el trabajo fue brutal. La primera es su opinión de un experto. ¿Vale? En ciencia nadie le importa tu opinión por más experto que seas. La teoría de la evolución no es verdad porque Darwin lo dijera. Es verdad porque hay una montaña de evidencias y de huesos y de genes y de evidencia arqueológica que lo dice. Arqueológica no. En fin. El siguiente punto es el estudio de caso. ¿Vale? Un grupo de expertos se reúnen y estudian un caso. Este es el nivel al que se quedó Freud, por ejemplo. Estudiaba casos. Hoy en día eso no se considera una evidencia en psicología. El ensayo clínico no ha aleatorizado. Ya puede demostrar o se puede intuir que algo es prometedor con lo cual ya se considera una evidencia muy débil. Es difícil aleatorizar ensayos clínicos en psicología porque los sujetos son muy complicados de encontrar. Los grupos control son complejos también de elaborar porque mucha gente tiene trastornos serios y no puedes dejarlos como grupo control porque no es ético. Los ensayos clínicos aleatorizados o los metanálisis dependiendo del baremo porque estos, ya sabéis que los psicólogos son los hippies de la ciencia y cada cual hace su baremo como le da la gana se consideran ya evidencia dura. Un metanálisis es hacer un recuento estadístico de los ensayos clínicos aleatorizados homogéneos que se parezcan y ver para dónde se inclina la balanza. Porque hay veces que en psicología como la gente colabora mucho, colabora poco, depende de la época del año, de cómo estén de humor y tal, pues sale una cosa o te sale otra. Con lo cual es complicado. Hay cosas culturales y factores emocionales que a veces la psicología es muy complicada metodológicamente. Es tan complicada que los modelos animales son difíciles de diseñar. Yo he estado en laboratorios de psicología y los modelos hay veces que uno no sabe si reír o llorar. Los de esquizofrenia, los modelos que hay... Los de depresión funcionan más o menos bien porque se las ven con cosas muy básicas del cerebro. Pero, digamos, básicas o primitivas, evolutivamente. Pero para cosas que implican ya procesos cognitivos complejos, a ver cómo haces eso con ratas. Usas monos. Es ético usar monos y los deprimes. ¿Cómo los deprimes a chimpancés? Es una jodienda. El efecto placebo es difícil de estimar. ¿Vale? Por ejemplo, el caso de la depresión. La depresión muchas veces son niveles bajos de dopamina. El efecto placebo es justamente liberación de dopamina. Con lo cual, ¿qué consideras un placebo para un estudio de la depresión? Si justamente placebo es lo que estás intentando hacer. Es muy complicado. Bueno, también es un... Bueno, no da igual. Normalmente se trabaja en base a comparaciones. Vamos a comparar la terapia psicodinámica con la familiar y vemos cuál funciona mejor. Y luego con la TCC, cognitivo comportamental, que normalmente la va a arrasar. Entonces, así se trabaja. Se ve un poco que funciona mejor que otro y tal y se va tirando como buenamente se puede. ¿Y luego qué testamos? Porque la terapia familiar ¿qué coño es? ¿Es lo que hacía Virginia Satira en palo alto? ¿Es lo que hace una señora que está aquí o un señor que está aquí? Porque lo que a veces los estudios testan o que entienden que es terapia psicodinámica o de arquetipos, de esquemas, es muy diferente lo que hacen en un sitio y lo que hacen en otro. Con lo cual, a veces los resultados son difíciles no solo de reproducir, sino ya de extrapolar o de utilizar. Pero aún así hay mucha investigación en psicología y se sabe que ¡pam! Estos adultos, esto es un metanálisis, súper metanálisis hecho por Actualidad Clínica de Psicología, es un grupo mexicano muy bueno, basado en datos del mundo, el estado de Reino Unido y de Inglaterra, que dice, TCC es cognitivo comportamental, cognitivo conductual. El azul es que la evidencia es muy fuerte, verde es que la evidencia es débil, es decir, no es tratamiento de primera opción a no ser que haya algo mejor. TCC es lo que funciona en todo, ¿vale? En depresión, si veis, funciona casi todo, justamente por el caso tan curioso del efecto placebo y lo que pasa con la gente deprimida. Hagas lo que hagas, funciona. TCC funciona un poquito mejor, pero aún así, lo que está claro es que la psicoterapia para depresión funciona el doble de mejor que la farmacoterapia y para gente con depresión mayor, farmacoterapia más psicoterapia. Eso es lo que sabemos. ¿Vale? No voy a entrar a... Psicoanálisis, no psicoanálisis sino psicodinámica, que no os cuelen esto. Psicoanálisis, psicodinámica es una... Está inspirada lejanamente de psicoanálisis, es más corta e incorpora cosas de terapia cognitiva de otras ramas. Y para anorexia nerviosa es de segunda opción, la familiar es la que se usa y para depresión se puede usar porque vale todo. Y tapescar también vale. Bueno, ahora iba a dedicar un rato a comentar tres casos, pero me están amenazando de muerte y no sé si me va a dar tiempo. Os doy a elegir psicoanálisis, MDR o coaching no quiero. MDR o psicoanálisis. Coaching. Vale, MDR y coaching y lo hago rápido. Vale, el MDR, vale, el MDR, ¿vale? Está, hay consenso. El MDR se lo inventó una señora caminando por el parque. Ahora te digo, es una técnica que se usa sobre todo, se oferta para muchas cosas pero sobre todo para el estrés postraumático. Después de un accidente de coche o de un accidente de un terremoto, la gente tiene estrés postraumático que es un tipo de ansiedad generalizada que se caracteriza por tener flashbacks que se remontan al trauma sufrido. Entonces, el MDR es una técnica que se usa para eso o que se vende para eso y que consiste en en que tú cuentas tu trauma lo que te pasa mientras esta señora mueve los dedos de un lado para otro y tú tienes que seguir los dedos, ¿vale? Y tú tienes que repetirlo una y otra vez. ¿En qué se basa esto? Cuando esto se inventó estábamos estudiando el sueño. El sueño tiene dos tipos de fases. Tiene tres fases de sueño de ondas largas que se llama sueño no paradójico porque tu cerebro realmente descansa y luego tienes otra fase que se llama sueño paradójico porque tu cerebro está muy activado y esa fase la llamamos fase REM. Tu cerebro va a tope y es el momento en el que soñamos y cuando tenemos fase REM hacemos unos movimientos con los ojos que se llaman movimientos sacádicos ¿vale? Que van de un lado para otro muy rápido. Sabemos que los sueños tienen una función para regular la valencia emocional de lo que nos ha pasado durante el día. Es decir, cuando dormimos y tenemos una buena fase REM al día siguiente tendremos una actitud más positiva ante lo que nos ha pasado el día anterior y parece ser que está involucrado con la consolidación de la memoria a largo plazo. Es decir, los sueños parecen ser que revivimos lo que nos ha pasado para pasarlo al repositorio a largo plazo. ¿Vale? Entonces, esta gente lo que piensa es que puede imitar el movimiento sacádico de los ojos y regulas la valencia de lo que te ha pasado y lo procesas. Se llama desensibilización y reprocesamiento por movimientos osculares. ¿Vale? Es una chorrada. Es decir, los movimientos sacádicos es lo que llamamos en filosofía y en ciencia un epifenómeno. Es algo que pasa pero que no tiene nada que ver con la regulación emocional de los eventos. ¿Vale? De hecho, se sabe, se han hecho estudios que dicen que da lo mismo si hace lo de los dedos o no. Funciona igual. ¿Por qué? Porque esa técnica se llama visualización cognitiva y es un tipo de exposición mental a las cosas y sí que funciona pero la técnica específica del EMDR no funciona. ¿Vale? Con lo cual están parasitando una técnica que sí funciona añadiendole otra cosa que es marca registrada el EMDR es como la Coca-Cola tienes que sacarte el título y es R. Y entonces esto es una pseudociencia. es muy sutil es muy compleja de detectar pero lo que están haciendo es una jugada muy típica de la pseudo psicología. ¿Vale? No sé si ya te quedó claro lo que ha pasado. Vale. Y... pero a ver sí funciona porque no hay cual que haga así o no pero funciona la pseudociencia es... La pseudociencia son los dedos o sea lo que proponen fuera de... pero funciona pero es el engaño está en que tú tienes que pagar para hacer un cumplido de lo que hace así y sacarte el título lo que se usa es... La terapia que te hace de verdad sí que funciona Para estrés postraumático se hace terapia de exposición que es exponerte a lo que te genera ansiedad hasta que tu amígdala ya no responde con el estado de ansiedad ¿Vale? Pero... Sí, sí, sí Por eso es tan sutil que cuesta mucho discutir con esta gente claro Ya, pero funciona de chiripa o sea funciona porque resulta que haces otra cosa que no es lo que tú me estás vendiendo que resulta que tiene un efecto por encima del placebo Dilelo, los ojos lo de los dedos los dedos te los puedes meter pues mira Pero tú eso se lo cuentas a la vecina o a tus amigos y también funciona no es para un lado Exacto Eso es lo que yo le... O sea Pero bueno te has tomado el pelo El problema es que yo no sé para las dudas el problema es que si alguien tiene con un trastorno grave y tú la haces así pero tú te agra estás le estás fastidiando Le estás fastidiando en el sentido de que tú estás pensando que lo que le está ayudando son los dedos y hace que lo que realmente le ayuda no lo estés controlando tanto como deberías Si una persona con la idea se suicida Yo podría ser uno de los dedos lo vas a solucionar y esa persona al día siguiente tiene un prevento expresante y se suicida Es decir puede funcionar para depender a dos casos pero no para los casos y entonces estás cometiendo un riesgo que estás poniendo en juego la salud para la vida de una persona en concreto diciendo que eso sirve para todo cuando puede ser un impugnante riesgo para hacer eso No, sí, sí quiero decir yo he hablado del caso del estrés postraumático pero esto lo venden para todo para depresión trastorno somatomorfo para lo que sea pero en el caso el caso paradigmático que es lo que suele confundir los al sustante de psicología es el caso del estrés postraumático porque coño saca resultados pero no lo sacan por la técnica que venden lo sacan por otra cosa hacer imposición cognitiva claro hacer imposición imaginada claro como tienes que revivirlo al final estás haciendo eso es como si te digo te voy a curar esto con imposiciones de mano y pantalón y te digo que lo que te ha curado son imposiciones de mano es correlación implica causación y te crees coaching o psicoanálisis coaching venga coaching que rabia nada esos cabrones los mataría esos dos zapatos el coaching el coaching es bien loco el coaching nace en la India con una secta llamada misión de la luz divina llevada por un señor llamado Hans Maharaja o Mahara o no sé y este tipo era un gurú que creó su secta tenía se iba de pueblo en pueblo predicando tal era una especie de distorsión del hinduismo con alto culto a la personalidad y este señor Hans se atribuía el satsang el satsang es la palabra divina del hinduismo entonces él era el dios en la tierra no está mal yo quiero ser profesora asociada el caso es que este tipo le dejó a su hijo que era un niño rico y donde iban los niños ricos en los 60's a California a fumar porro con los hippies de la New Age y se fue allí y uno de los mongos que entró a su secta fue Timothy Galway Timothy Galway era el capitán del equipo de tenis estoy hablando pero a saber del Harvard y el tipo dijo vale la enseñanza máxima de la secta era que tú no eres feliz porque no quieres si tú puedes ser feliz si quieres punto entonces ese tipo dijo vale lo voy a aplicar al tenis escribió libros con nombres tan jodidos como el juego interior del tenis y el esquí interior vale que era una mezcla de sectas el hindú y técnica del tenis y esquí y balón humano vale y de ahí nace el coaching el tío dice el coaching es como una mini secta entre el coachí y el coach en la que el tzatzán pasa de Mahara el hindú a Mahara el coach vale entonces es un tipo de asesoramiento altamente agresivo en el que esta persona el coach es un sabio que te va a dar un camino tú tienes que obedecer con una serie de pasos que luego no los cumplen y es altamente decir vale coaching ontológico coaching sexual lo os imaginéis coaching para niños muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias también depende no si Freddy le pagaba pero aún si estás por placer y no para curarte de nada ah no claro al final no pasa eso con el coach eso ya lo sabes de hecho a mí me había muchos casos de coaches que se meten en la traga de la gente que es verdad pasa mucho vale es que toda esta historia eso es algo que es de verdad muy susceptible al engaño porque primero el que acude a eso es una persona que está emocionando y nerviosa entonces claro ahí cualquier otro lado es donde vamos a eso no puede invalidar todo es decir en el coaching si lo llevas a un extremo que no está bien realizado que no sabes lo que tiene que hacer el coach o no tiene que hacer pero nadie puede negar que la motivación funciona y que hay personas que te motivan y personas que te desmotivan entonces bueno puede ser súper bien negativa y supositiva por lo mismo que la cristal es decir que la gente te toque que es bueno claro no es bueno que te toque cuando estás súper desvícila y el otro que quieres el colegio de psicólogos quiso acreditar a los coaches como colegiados porque la pasta es la pasta el problema que hubo fue el código de ontología que es lo que usaban los colegiados para tirarlo atrás porque esto por cojones su gestión porque te está manipulando porque no es un asesoramiento del tipo bueno soy experto en finanzas y te voy a decir un poco dónde meter tus ahorros o te voy a decir cómo ser feliz lo que tienes que hacer lo que tienes que comer cómo tienes que estar con tu esposo cómo tienes que estar con tus hijos con lo cual ese señor no cumple la función de un psicólogo como la persona un cura un iluminado con lo cual no tiene nada que ver con la psicología y el problema es que puede ser cualquiera yo hago un curso de coach como si no hacer curso y ya soy coach y qué más da ¿sabes? joder mi palabra es el tazán ahora ¿sabes? ¿qué curso lo necesitas para eso? soy el dios en la tierra vale el coaching es bastante duro y yo siempre cuando escribí el artículo en el blog le puse una foto de Sadomaso parece que tiene una ligera relación con el Sadomaso hay gente que lo hace gratis mucha gente lo hace gratis esto solo por el placer de dominar a otra persona y que se someta a su voluntad y mucha gente va al coaching con cierto toque de querer ser dominada o dominado por otra persona hay una relación de dominación sin palabras de seguridad y tal pero yo creo que está está por ahí y hay una sexualidad muy rara en el coaching y bueno eso es todo que quería decir en verdad este es mi mail por si queréis bibliografía o escribirme o lo que queráis insultarme también y este es mi blog y nada ahí está muchas gracias por venir bueno ahora ya las preguntas supongo que habrá preguntas aquí tiene que hablar podéis atacar la autoayuda mira curioso la autoayuda es lo que pone auto y no sé si lo ves pero hay evidencia leve para mujer específica para depresión hay evidencia fuerte autoayuda para trastorno obsesivo compulsivo hay muy bien nerviosa evidencia leve vale la autoayuda es evidencia el problema es que autoayuda porque claro a lo mejor lo que han testado es usar esto es una autoayuda no sé de qué tipo pero luego no quiere decir que vayas a ir al Carrefour y encontrar los libros estos baratos tan horribles esta gente en la foto se me parece de plástico como un muñeco de cera y eso no quiere decir que ese libro te va a ayudar entonces no está bien definido lo que es autoayuda realmente la autoayuda es no vayas a psicólogo y hazte lo tú mismo pero ¿qué me hago? es un problema de los estilos y psicología que el yo no trabajo no tengo nada que ver con la CTPOVA que es el sitio de terapia conectiva conductual y tal pero es la única que se concorda como un programa de investigación científica porque la terapia conectiva conductual la puede ser mal hay unos estándares y la gente dice no, es que te tratan como ratas ya pero sabemos que eso funciona ¿sabes? ¿sabes? esto me recuerda un poco que siempre ha habido el mito del crece pelos el señor que iba por el oeste y vendía el elixir que hace crecer el pelo y todo el mundo lo compraba y la pregunta va más que preguntarnos la pregunta sería ¿por qué esto tiene tanto éxito? sería la pregunta por un lado por un lado con personas inteligentes con personas cultas has puesto el efecto de Mundiales que es un clásico ¿no? que llegan a esta a esta situación por un lado está lo que ya se ha apuntado por ahí la necesidad de creer es decir y que funciona en muchos casos la pseudociencia funciona como efecto placebo o porque o porque o porque adquiere de forma no sistemática otras estrategias que sí que funcionan yo no soy terapeuta soy psicólogo pero no soy terapeuta soy psicólogo forense o sea que no tiene nada que ver con esto no, ya ya creo que ya es un poco nada de la terapia pero por otro lado está también una autocrítica una autocrítica en el sentido de que mucha gente que lo está pasando mal la psicología científica tenemos que ser humildes tampoco las terapias que hay ayudan a encontrar terapias o métodos terapéuticos para solucionarlo con lo cual de alguna manera serán abocadas a que problemas estos problemas no se sucedan y yo una tercera por no meter la discordia también lo que veo es que en general se entiende por ciencia muchas veces entiendo el método muy científica relacionado en este campo me refiero con lo biológico y se olvida de que la psicología Wundt que lo has puesto como padre de la psicología hizo la psicofisología pero también hizo la psicología social que la mayoría de los problemas que estamos tratando en estos casos son problemas que no son solamente clínicos sino que están básicamente también interrelacionados con problemas sociales con problemas sociales pongo el ejemplo de la homosexualidad hoy en día no está puesto en el DSM en el manual de trastornos mentales pero hace unas décadas que ha considerado un trastorno mental casi 40 años sí, sí hace unas décadas casi 40 años que tampoco fue en el 2003 no, no no, lo que pasa es que los que ya tenemos cierta edad pero parece que los 60 tampoco están tan lejos sí, a ver por qué esto funciona porque estamos muy solos y por qué es muy fácil es decir el curso de psicoanálisis es muy sencillo usan cuatro conceptos y lo explican todo y es muy sencillo de entender que tú eres Eripo que fue un héroe ¿sabes? y no es tu culpa esta gente suele trabajar con la disculpación no es tu culpa todo lo que te ha pasado es culpa de los demás y culpan a cualquier otro que no pague la sesión ¿vale? y la gente está muy sola ¿vale? nuestro post sexual es Tinder es muy triste y la gente está muy sola y en un sitio donde te van a hacer caso y te van a tocar incluso el Eripo tocar físicamente es algo que ya no hacemos mucho por lo menos yo ¿vale? entonces hay que tener en cuenta eso la sencillez es muy seductora para la gente y luego sí, a ver lo de la terapia que funciona o no terapia es lo que está por encima del placebo si no está por encima del placebo se llama placebo entonces que funcione o no es independiente del efecto placebo que funcione es porque está encima entonces si hay si en muchas de estas cosas tiene oscura sugestión por lo que llamamos efecto placebo porque psicología es complicado de definir entonces no es una terapia y no funciona y luego hay intervenciones de psicólogos que no tienen por qué ser sanitaria pueden haber niños con problemas de socialización que usan técnicas contrastadas pero si vas a usar vas a hacer psicología sanitaria amigo ya eso es algo mental DSM-5 para diagnósticos o CIE-10 y te pliegas a la evidencia no juegas con la mente de las personas que eso estaba feo si, tenías una... si, tenías un visado aparentemente exhaustivo de los tipos de comportamientos pseudocientíficos te has dejado una cosa muy importante el confesor el confesor es el dociencia no, no, no si, no hace inconsciencia es decir un cura es un señor salido del siglo XIII y pero y y y pero Psicología es el estudio científico de la conducta, en este caso humana, la psicología humana. La manipulación es manipulación, ya sabes lo que manipula en oscuras también, pero lo que quiero decir es que, no he hablado de los curas y de gente que tiene incidencia en este tipo de cosas y que es un físico profesional, porque de algún modo, si de algún modo... Si hay gente que le gusta ir al confesionario y le hace decir mejor, yo no tendré nada que decirles, les diría que lo que creen son tonterías, pero si ellos les sirve, o sea, yo tengo bastante buenos problemas en la vida como para poder no meter a señores que van al confesionario. Ahora, no llames a eso Psicología, ni me digas que no vas a curar cosas que están definidas en el mismo ciclo. Solo digo eso. Gracias. Y era un hueco, o sea, que no van a no meter su casa. Están sentidiendo a su casa. Sí, sí, normalmente no. Gracias. Yo estoy aquí para defender la psicología, ¿vale? Lo que he hablado, lo que he mencionado, no es psicología, es basura pseudocientífica. No tiene nada que ver con la psicología. Yo, de verdad, yo crucé la cabería de México Añez para hacer una pasta, para hacer un máster con psicólogos porque me interesaba lo que ellos hacen. Y lo respeto. Lo respeto y los admiro porque es un campo extremadamente complicado, muy complicado. Me parece fascinante a un nivel, como filósofo de la ciencia, la psicología es fascinante. Y se están haciendo las cosas bien, hay gente muy seria en el campo, ¿vale? Por favor, no penséis que yo vengo aquí a decir que la psicología es una mierda, para nada. La mierda son las constelaciones familiares, por favor, es psicoanálisis, no es psicología. No, y sobre todo, yo soy argentino, me llamo Matías, los que no lo crean, no soy psicoanálisis. Este hombre fue profesor mío y hubo una cuesta sobre si yo era o no y yo perdí. De hecho, trabajo en el campo totalmente contrario. Pero lo que quería decir es que en todo lo que era explicado, además, no se enseña en la carrera. Excepto, excepto el psicoanálisis, que es algo que se sigue manteniendo cada vez muy poco, cada vez menos. Hay muchas facultades de España, muchas facultades donde el psicoanálisis ni siquiera ya no se explica. O sea, se estudia como parte de la historia de la psicología, pero no se estudia como terapia. Todo lo que ha explicado él, no se enseña en la carrera. Claro, esto es lo que aprendes cuando sabes y te tienes que ganar las lentejas y dices, ¿cómo me gano dinero? Y además no era muy listo en la carrera, pues me meto a hacer esas cosas. O sea, por ejemplo, para dejarlo un poco más tranquilo, en España la principal corriente es la cognitivo-conductual, que es la que más efectiva tiene en los pueblos. En España, de hecho, el nivel de investigación es muy bueno justamente porque su pelo limpia mucho el campo. Las facultades están bastante limpias en general. Otra cosa son las colegias. Por ejemplo, aquí, y voy a tirar mis piedras, psicología y filosofía estaban juntas, que fueron los peores momentos de la facultad de psicología de la Universidad de Valencia. Cuando a psicología no mandaron con pedagogía, a filosofía no mandaron con pedagogía, con los usuarios sociales, ahí hubo una noche de los cuchillos en la regola, se cargaron a todos los psicoanalistas y gente rara que trabajaban con los filósofos y estaban ahí metidos de tapadillo. Y ahora mismo es una facultad muy buena y muy potente de iniciarlo porque se les pongan en serio las cosas. O sea, por favor, no, no, que deje, me decía ahí, y si tenéis un problema, id a psicólogo. Y si os manda a casa, quedaros en casa, no tenéis nada. Y agradecer que es una persona con ética. Pero el problema, ¿sabes qué? Para la gente que se cree... Los que venimos aquí, creo que estamos un poco más modernos. No hay que convencer a nosotros, no hay que convencer a nosotros. Entonces, si dicen que es una mierda y es basura, pues yo no me ofendo. Pero la gente que no se cree que es una mierda y es basura, si tú le vas a decir que es una mierda y es basura y que te están engañando, pues es muy difícil convencerles de que no. Porque cuando alguien se viene así, lo primero que hace... Yo no sé si es psicóloga, pero creo que se te va a gustar porque te pones a la defensiva. Entonces, si están en tantos sitios, que es un poco lo que he comentado antes, si están en tantos sitios y llegan a tanta gente, evidentemente cuando tú llegas a un problema ya estás en esa situación. Pues si llegan a tantos sitios y hay tantos inclusivos y están... Algo mal estamos haciendo lo que pensamos que es una mierda y una basura, porque entonces no estarían en tantos sitios. No llegarían a gente tan culta, con licentratura... O sea, tú no le puedes decir a alguien que piensa que no es tonto. Oye, eres tonto, ¿sabes? Eso es una mierda. Dos cosas. La gente con licentura... ¿Cómo lo haces? Sí. La gente con licentura tiene una licentura en algo. Tú eres física, ¿verdad? Sí, pero... Entonces, tú, de psicología, posiblemente no sabes. Es decir, a ti te pueden engañar... Vale, sí, tienes conocimientos metodológicos, pero hay que tener en cuenta que no porque él sea más culto, lo hace... Bueno, sí, lo hace quizá menos útil en el caso en el que tienes ejercicio. No, pero yo tengo amigas que son psicólogas y que yo considero que tienen más de buen criterio, son psicólogas clínicas, que hacen coaching, y a mí el coaching que me han contado no es para nada este coaching que tú aplicas. ¿sabes? Pues a lo mejor utiliza tu barra de marketing. Te doy herramientas para que tú, por ejemplo, en el trabajo, aprendas a gestionar mejor tu tiempo o cuando estás baja presión, aprendas mejor a gestionar esa presión y a tú sacarte más partido a ti misma. Y no es nada de... ¡Sado! ¿sabes? Vale, sí, yo he explicado la peor parte del coaching, pero mira, hace poco tenía una amiga que me dijo que tenía una depresión horrible y fue a un coach y me ayudó. Y luego me interesé, ¿no? Y le pregunté, y me gusta que el coach era una psicóloga clínica que la había hecho, que la había perdido en el tipo de conductual. Y dices, claro, esta tía te ha vendido que está haciendo coaching porque eso vende. Aferir capta clientes, pero luego no hace coaching. El coaching consiste en desaprender, actuar y aprender. Y desaprender implica eliminar personas tóxicas, que son gente que te ata al mundo real, o sea, te aíslan como una secta, como hace una secta, como hace una medicina carmánica, la biotermocionas en eso. Otra cosa es que todos los que se vengan como coach sean así de malos. No, no. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo convencer a la gente? Es muy difícil. Hay gente que es inconecible. Y esto se estudió, la psicología misma la estudió, Leon Festinger, estudió el concepto de disonancia cognitiva, que es un concepto interesante. La gente es capaz de creer cosas trayectorias y profundamente estúpidas. Con lo cual, lo peor que puedes hacer, sin duda, lo peor que puedes hacer es insultar. Porque si insultas, esto que he hecho yo hoy, lo hago porque juego en casa. Yo estoy muy crecido. Yo estoy todo el día peleándome con gente de lo peor y vengo aquí, que estáis todos guay y tal, es una sexóloga, no he hecho ni caso porque me la he sacado de mí. Y yo juego en casa y ahí me viene un poco arriba. Pero nada, me da ese pequeño placer. Pero nunca, es psicoterapia, pero nunca, nunca insultéis porque si insultas, conviencen no tener razón en una humillación personal. Y eso aumenta la disonancia cognitiva. Pero da igual, aunque no insulten. Hay un momento. Sí. A ver, yo creo que antes, parece que los psicólogos tenemos un poco de complejo de médico porque basamos si una terapia funciona y no en si la persona está... Pues los médicos tienen complejo y psicólogos también a veces. Sí, ya, bien. Parece que una terapia funciona cuando la persona se encuentra mejor, pero es que hay veces que una terapia puede funcionar, una psicoterapia puede funcionar cuando consigues que la persona se dé cuenta de algo. Una persona puede venir con una depresión porque la depresión es solamente algo secundario. El problema es que está con una pareja tóxica. Entonces, realmente, la terapia en este caso funcionaría cuando deja a esa persona tóxica, pero a lo mejor esa persona realmente cuando la deja está peor. Vale. Todo esto es muy... Sí. Es muy interesante lo que dice. Lo que estás... Lo que... Sí. Lo que cura es lo que haces. Lo que sabemos y hay evidencia de esto es que la idea psicólogica de que lo que cura es la catarsis del darse cuenta del decir, vale, soy... ¿Cómo se llama? Frey, Freud, una mujer que estaba enamorada del novio de su hija. Y Freud dice que se curó cuando se dio cuenta. No. Eso no pasa. Si te das cuenta cuando dejas de estar enamorada. O sea, ahí es cuando te curas. Cuando te sientes bien. Cuando te sientes bien. Ahora, que dejarte de estar enamorada y renunciar a ese amor imposible te hace sentir mal es por lo que el psicólogo no debe sugestionar. Porque es la decisión de la persona. Entonces, tú puedes decir, mira, tu problema es este. Pero, te puedo decir un poco lo que tú podrías hacer. Pero, lo... Sí. ¿Puedes decirle tu problema es este y hasta que tú te dan a esa persona? No, porque para decir tu problema es este he usado técnicas en las que yo he actuado como científico y son técnicas de registro objetivas. Con lo cual, la sugestión es... Digamos, el dato científico, ¿no? De la subjetividad del psicólogo. Que es justamente lo que promueve el psicoanálisis. Lo que promueve la gesta, estas cosas. El problema muchas veces es que la persona que viene delante no puede recibir esa información o al que no tiene. Tiene que recibir un momento determinado en el momento en el que la región terapéutica paciente permite que haya una conexión como para que esa persona sea capaz de darse cuenta de algo que tú estás interesando. ¿Por qué se va a tener un proceso de evaluación en el que ya estás creando esa vía? Claro, claro. Te lo voy a... Esto está muy estudiado. En psicología, que el terapeuta sea bueno es importante para el éxito de la psicoterapia. Si tienes un psicoterapeuta muy malo con el que no empatizas no funciona. Es diferente a la medicina porque no hay principios activos y no hay principios activos en las propiedades del psicoterapeuta y demás. Ahora, eso no quiere decir que si el psicoterapeuta es bueno y la técnica que hace no es buena te vaya a funcionar igual. Es decir, si bien es cierto que influye hay un super hábit si la técnica es buena. Ya, pero hay una vaga de cosas ahí que no es... Es que no es tan hijo que piensas, no te veo. Es decir, la conducta humana es muy compleja y las relaciones humanas lo son también. Si no, esto sería pánico. Es decir, tendrías un protocolo como hacemos en los laboratorios y lo seguirías y es blanco o negro. Así que no es así. Entonces, desde el punto de vista que no es así, el reducimiento, y el reducimiento muchas veces no permite llegar a determinadas cosas que son importantes cuando clasificas una técnica, una manera de otra. Y psicología. El reduccionismo no es malo necesariamente. Puede ser bueno ser reduccionista si lo que estás reduciendo o eliminando son pseudoproblemas, pseudoprocesos, cosas que sobran. Aplicar la navaja de Ocam y decir, ¿sabes qué? Esto se va. En el caso del cognitivo-conductual que está muy estereotipada, es verdad, las personas somos complejas y mucha gente dice, no, ¿qué es mejor? ¿Un traje hecho a medida? La metáfora del traje me la sueltan siempre. ¿Un traje hecho a medida o un traje en un plano de Zara? Que hecho a medida tenga que haber de puta madre. Ya, pero el de Zara sé cómo me va a quedar de antemano y sé que sé cómo es. Porque a lo mejor voy a un tío que me ha hecho un traje a medida, pago una pasta y el tío es una mierda de desastre. Entonces, cuando hablamos de la salud mental de la gente, hay que tener garantías de que eso que me van a hacer me garantiza una formación de una técnica avalada científicamente. Y ya está. Y ya se está. Sí, cortamos porque ya estamos en las diez y pico, ¿eh? Ahora a cenar y recordad que a Ángelo lo podéis seguir en La Venganza de Hipatia en Wordpress. ¿Está? Sí, para el palco de cubre. La Venganza de Hipatia en Wordpress y que el año que viene, bueno, el punto que viene nos seguimos viendo por aquí, ¿vale? Juan Pablo. Gracias. 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 ¿ منud de la crisis?